Bueno, toca reacción del Jenshin Impact y esto va incluido en la guía paso a paso, pero bueno, he querido hacer las tracciones Y esta es la partida que tengo para hacer la guía, es decir, la partida menos avanzada que la que suelo mostrar en los directos Así que vamos a ver si me toca algo en esta partida Pero de momento no tenemos suerte, pero nos quedan dos tiradas, esta y otra más Bien, un personaje, a ver quién es Buah, pedazo mujer Beidou se pronuncia, ¿no? Bueno, no es que me capte mucho así el pum, pero vamos, que nada otro Nada Bueno, si me toca cinco estrellas lo subo, pero vamos, de inmediato, ¿sabes? Me vuelvo loco Pero, uff, en fin Pues va a ser que lo voy dejando ya Voy a probar con la otra cuenta, voy a intentar tirar una tirada más Porque creo que me quedaba algo por comprar, efectivamente Ahí está Vamos a ver qué me sale en este banner Y ya pasamos a la otra cuenta, ¿ok? En el mismo vídeo Lo... a ver qué me toca Nada Bueno, pues nos vemos ahora en un momentito Me paso a la cuenta más avanzada y a ver qué me sale, ¿ok? Solo tengo una tirada, una oportunidad Vale Vale Personaje ¡Bah! ¡Dios! ¡Nación! Digo, la gatita Ya está Miren, se me han risado los pelos, no es mentira Los pocos pelos que... ¡Bah! Ya tengo las tres menuditas Tres La llevó con las tres hermanas Gatita ¡Nya! 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 ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Mola! No sé ¡Ay, Dios! ¡Qué pereza subirla ahora, ¿no? Cuatro estrellas No pasa nada Pero es un personaje, uno de mis... Es que me encantan los personajes chiquititos Menos Paimon Los personajes chiquititos no sé por qué Pero son los que más me gustan ¡Bah! ¡Qué bien! No me tocan un cinco estrellas Está dentro de a saber cuánto tiempo Pero vamos que... Está bien Me ha gustado la reacción Yo creo que voy a subirlo Y nada Pero me diréis ¡Ay, qué suerte tienes! Bueno Gracias, gracias, gracias Nada, pues ya listos los listos Os digo Que todos los días A partir de ahora Hasta que terminemos todo Hasta que venga la nueva expansión en diciembre De lunes a viernes Directo a partir de las ocho de la tarde hora España ¿Ok? En la descripción tengo mis redes sociales Sobre todo enfocado en el otro canal ¿Ok? Así que Ya sabéis Si queréis seguirme Dale caña Aquí tenemos el personaje Qué pereza Tener que empezar a subirla Me gusta la animación Es graciosa Vale, pues ya Listo lo listo Nos vemos en el siguiente vídeo ¿Vale? Así que Muchas gracias por comentar Que eso ayuda mucho al canal Like y Dislike Que también apoya al canal En cierta manera Y nos vemos próximamente Chao Y nos vemos en el próximo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo ¿Qué pereza ?